Sede para Roos, Red. Justo, ¿no? Que es lo que buscan los dos equipos. Y bueno, ahí viene. Ahora sí ya veo más claritos los números, por eso ya no nos equivocamos tanto. De parte de Pedro Ramos, aquí ha abusado con la defensa, que no se te vaya. Victoria de J.D. Ochoa, que es quién es. Ahí de Iván Bernal, que viene por ahí Derrick Roos buscando la penetración. De Bucha Kiara. A Joshua Quintero, la pelota, va a venir la retacada. Para otro lado, viene el intento de triple de Derricko. Paulo Hernández, pero ahí está la rrrrr. Rones ahora, Roos, de tres. Con la ofensiva buscando quedar solo desde la línea de tres. Y en misión del juego entre espantando cinco erudos. Mientras vemos a Quintales. Y en esta ocasión ceden para Roos. Encontrando a Roos que se veía tocar. La pelota hacia afuera y ahora viene Hayes, que se mete así. Y marca dos puntos. Quintero tendrá que salir. Ahora con Roos, con la marcación de James McLean. Roos que maneja excelente el balón, saca el disparo. Vaya edad. Se van a meter a la pintura. El balón hacia afuera, el disparo. Y para adentro, señor Moe, con los disparos, que han sido muy buenos para su equipo. Aún la ventaja es muy buena para Victoria. Roos con la pelota, saca el disparo. Buen corte acaba de hacer Dylan. Siempre lo encuentran. Y se sabe mover sin balón. Eso es excelente para Dylan. ¡Oh! Mejor el disparo. Así es. Bueno, y viene de nueva cuenta. Ahí Benjamin pide la pelota. No se la dan. Viene Derrick. Y en sexta, dos puntos más para Cuerudos. No se la dan. No se la dan. No se la dan. No se la dan.